bienvenidos chicos a otro vídeo de nuevos campeones y hoy veremos a spider-man supreme qué sucede cuando peter parker es mordido por una araña vinculada a un artefacto antiguo pues obtienes un maestro de las artes místicas lanzador de telarañas listo para copiar mejoras robar poder y destruir completamente a la competencia empecemos con este vídeo no sin antes recordarte dejar tu like y tu suscripción este spider-man supremo entra a la batalla de campeones con un sello arácnido donde el primer ataque medio de ambos campeones otorgará una mejora indefinida de escudo de araña sobre el oponente que no tiene ningún efecto pero se acumulará hasta un máximo de 20 veces además cada mejora única en el oponente va a reducir su habilidad de tasa de poder en un 33% y el poder negado al oponente será transferido al spider-man supremo otra habilidad del spider-man supremo es la bendición de la forma astral esta habilidad se va a activar cuando el oponente obtenga un sello arácnido una mejora de imbloqueable o una mejora de imparable haciendo que los ataques entrantes fallen durante tres segundos la anulación de las mejoras del sello arácnido también van a activar una bendición y este efecto no se puede renovar además si se activa un fallo este efecto se va a enfriar durante 20 segundos pero este tiempo de reutilización se reduce en tres segundos por cada mejora única activa que tenga el oponente hasta un mínimo de 10 segundos sin embargo si el oponente tiene una mejora de imbloqueable este tiempo de reutilización se ignorará por completo y mientras que esta bendición esté activa spider-man supremo aún puede bloquear los ataques del oponente a menos que dicho oponente tenga una mejora de imbloqueable ahora interceptar al oponente durante esta bendición otorgará tres mejoras de sello arácnido luego tenemos la bendición del tótem araña cuando los oponentes ganen una mejora spider-man supremo ganará una carga de tótem y cuando llegue a las 20 cargas activará esta bendición durante 20 segundos pero si está como defensor spider-man supremo activará esta bendición cuando llegue a los 10 tótems y mientras que esta bendición esté activada el primer ataque medio del spider-man supremo va a anular las mejoras de sello arácnido en vez de otorgarlas causando así una ráfaga de daño energético cada vez que ocurra una anulación además obtiene un mayor índice de ataque y su tasa de poder de combate se reduce en un 70% sin embargo va a ganar un 25% del poder máximo cada 9 segundos ahora cuando el oponente obtenga una mejora también obtendrá una mejora de sello arácnido y spider-man supremo pausará su bendición por un segundo esta pausa se va a activar cada vez que se anule una mejora del sello arácnido finalmente otra habilidad del spider-man supremo es la bendición web los ataques fuertes otorgan esta bendición durante 15 segundos y cada vez que el oponente gane una mejora ya sea armadura furia precisión crueldad o perforación spider-man supremo ganará esa misma mejora con un 20% de potencia durante 10 segundos además si el oponente obtiene una mejora de regeneración el spider-man supremo obtendrá esa misma mejora que le va a otorgar 2.2 por ciento de su salud máxima durante 10 segundos pero si está como defensor obtendrá la bendición después de 15 segundos a menos que sea golpeado por un ataque fuerte luego tenemos que cuando se anulen sus mejoras de sello arácnido la maestría de dispersión mística si la tienes activada en este caso no va a otorgar poder sino que infligirá una ráfaga de daño energético por cada 1% de poder que no se gane esto va a ir escalando el daño dependiendo del nivel en el que esté la maestría finalmente las explosiones de daño energético los efectos pasivos personales y las mejoras no se pueden modificar por la precisión de habilidades así que pasemos ahora ya con lo que son los ataques especiales con el primer super ataque cada golpe de este ataque especial coloca una mejora de sello arácnido sobre el oponente pero si la bendición de la web ya está activada el último golpe de este ataque especial va a infligir la maldición web reduciendo la potencia de las mejoras de regeneración armadura crueldad furia precisión y penetración en un 95% durante 20 segundos con el segundo super ataque los últimos tres golpes van a infligir una ráfaga de daño energético y si la bendición del tótem ya está activada cada golpe va a anular una mejora del sello arácnido e infligirá una ráfaga de daño energético por cada mejora anulada ambos efectos pueden activarse a través del bloqueo del oponente y ya con el tercer super ataque este spiderman supremo infligirá una pasiva de raíz en el oponente durante cuatro segundos mientras que el oponente esté enraizado cualquier contacto que haga robará el 2% del poder actual del oponente y el spiderman supremo ganará el 100% del poder robado además cualquier contacto va a otorgar mejoras de sello arácnido al oponente ya en cuanto a su habilidad singular o a la dúplica la bendición de la forma astral otorgará a spiderman supremo hasta un 15% de su poder máximo cada vez que se active su tiempo de reutilización además la bendición del tótem aumentará la potencia del daño explosivo hasta en un 50% y la bendición de la web aumentará la potencia de las mejoras otorgadas hasta en un 50% bien veamos ahora cómo utilizar a este personaje para empezar debemos concentrarnos en atacar al defensor con nuestro primer ataque medio para colocar las mejoras del sello arácnido y así empezar a ganar las cargas tótems luego usar el golpe fuerte para activar la bendición web y así copiar las mejoras del oponente a medida que las obtiene a lo largo de la pelea una vez que obtengamos las 20 cargas tótems llegar al segundo especial y lanzarlo cuando esté disponible para anular las mejoras del oponente e infligir una cantidad aplastante de daño por explosión energética de ahí debemos continuar usando el primer ataque medio para anular las mejoras del defensor y pausar las bendiciones todo esto mientras volvemos a llenar nuestro segundo super ataque y de aquí es sólo cuestión de repetir lo mismo hasta eliminar al oponente pero si luchamos contra oponentes con un mínimo o ninguna mejora debemos continuar el mismo proceso de utilizar el primer ataque medio para acumular los tótems y los sellos sin embargo en esta ocasión debemos lanzar el primer super ataque para colocar las mejoras adicionales del sello arácnido en cada golpe y repetir las veces que sea necesario mientras que lleguemos a los 20 tótems una vez que esto esté listo debemos llegar nuevamente al segundo especial y continuar el proceso de anular las mejoras del sello arácnido que se colocó con el segundo super ataque y el primer ataque medio pasemos ahora a ver las principales sinergias con simbionte supremo o hechicera suprema en el equipo este spider-man supremo otorgará mejoras de sello arácnido a un oponente que no tiene mejoras y sólo una mejora del sello arácnido infligirá una ráfaga de daño energético equivalente al 10 por ciento del ataque de nuestro personaje mientras que el simbionte supremo cada vez que un entorpecimiento expire sin anular una mejora va a ganar 15 cargas de potencial genético en cuanto a la hechicera suprema los ataques especiales infligen una desventaja de vulnerabilidad energética que reduce la resistencia energética en 1200 durante 7.5 segundos luego con el supervisor venón el pato venón pull o mornistar en el equipo cada vez que el spider-man supremo aseste un golpe crítico también activará una mejora de sello sobre el oponente mientras que el supervisor ganará inmunidad a los efectos de neutralizar y para el pato venón cuando se consuman sus mejoras de simbionte va a tener un 25 por ciento de probabilidad de volver a activar esa misma mejora y venón pull ganará inmunidad al bloqueo de los especiales y ya en cuanto a mornistar su ataque especial va a infligir una ráfaga adicional de daño energético por cada alma capturada ya luego con craven buitre carnage o electro en el equipo la bendición del tótem del spider-man supremo también otorgará un índice crítico adicional para craven cuando una trampa se active infligirá enfurecer al oponente durante 4 segundos mientras que para el buitre los ataques básicos tendrán un 25 por ciento de probabilidad de otorgar 10 cargas chitaure y carnage aumentará su acumulación permanente de mejoras hasta un máximo de 8 cargas y ya en cuanto a electro al atacar va a tener un 20 por ciento de probabilidad de infligir una pasiva de shock sobre sí mismo y sobre el oponente lo que infligirá 30 por ciento de su ataque como daño energético durante 10 segundos finalmente tenemos la sinergia con spider-man 2099 spider web spider-man traje sigilo y spider-man mejora de stark con esta sinergia las mejoras otorgadas por la bendición web van a tener un 25 por ciento de probabilidad de activarse dos veces para la araña 2099 la duración de pausar sus desventajas aumentará en tres segundos mientras que para spider web la duración de las desventajas de agotar del primer super ataque durarán 1.75 segundos más y la araña sigilosa purificará una desventaja cada vez que elevada o esquive un ataque y ya en cuanto al spider-man stark el tiempo de reutilización de su habilidad en se reduce en 7.5 segundos así que bueno chicos eso es todo por el día de hoy no te vayas sin dejar tu like suscribirte al canal para más de estos vídeos y conmigo será ya hasta un próximo vídeo bye bye y